Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones Bungie. Ha lanzado el esta semana en Bungie, el cual es realmente extenso. Se centra principalmente en Crisol, en particular el competitivo y montones de los cambios que llegarán en temporada 19. Aún no lo han traducido y en ocasiones tardan incluso una semana pese a que se abre. Así que no sé cuándo lo harán, pero haremos un buen análisis de todo esto y todo lo que ya sabíamos que iba a cambiar en la próxima temporada, porque aquí no lo reúnen todo. Pero haré un buen vídeo explicándolo sin aburrir, porque la verdad que Bungie se anda bastante entre las ramas en estos artículos y probablemente queráis algo más en resumido, porque hacedme caso que cambiarán muchísimas cosas. Entonces, sí, probablemente si os habéis fijado va a regresar el cañón de Manola Rosa. Son muy buenas noticias. También va a regresar un set de armaduras del estándar de hierro muy esperado. De hecho, el más esperado desde que fue lanzado en 2015. Creo que fue la primera vez que apareció, porque antes. Ahí lo tenéis. Esta capa de cazadores probablemente es la más mítica y la más esperada. Y estas regresarán con la próxima temporada, junto con el nuevo modo fortaleza. Todo esto y mucho más os lo explicaré al detalle en el próximo vídeo, así que muy atentos. Pero en este vamos a centrarnos en el evento comunitario ya confirmado por fin por Bungie. Porque habían incluso dudas sobre si iba a tomar lugar o no. En plan, quizás lo tenían planeado, pero al final se echarán atrás. Pero no es el caso. Bungie ha confirmado que la próxima semana tomará lugar este evento comunitario. Visteis que esta semana hubo una actualización bastante grande para los pocos cambios que hubo. Como os mencioné en el vídeo anterior, añadieron el emblema y probablemente prepararon un poco el terreno para la próxima semana añadir el evento comunitario. ¿Os preguntaréis de qué trata? O quizás no, porque he hecho montones de vídeos cubriéndolo. Pero aquí no se explica el motivo exacto por el cual ocurre todo esto. Básicamente, el tema, el por qué, es porque, como habréis visto, desde que llegaron los Helix, ni a la torre, han estado desperdigados por ahí, teniendo problemas incluso con las máquinas de refresco. O sea, es en plan, ahí están tirados y básicamente están viviendo en las ruinas. Así que este evento comunitario es para juntarnos todos los guardianes y la última ciudad y ayudarles a construir un lugar donde puedan vivir y no sobrevivir, porque es que ahora mismo están, como os digo, en la ruina. Entonces, hay varios objetivos. El primero es que todos los guardianes nos pedirán recoger tesoros en forma de monedas del capitán. Ya os comenté, pero aquí nos confirman que estas monedas se obtendrán a través de cofres de destinación, sectores perdidos, eventos públicos y, como no, las actividades de temporada de choque de queches y las actividades de expedición. También, por cierto, se podrán obtener en la caída del rey, retos de la eternidad, asaltos, crisol y gambit. Y no lo mencionan aquí, pero hay un emblema. De hecho, hay dos emblemas que nos permitirán obtener más de estos materiales si los traemos equipados. Enseguida os los muestro. Esto no lo menciona Bungie, pero el tío Wilde tiene la información para vosotros. Entonces, también nos dicen que ayudaremos a la araña a mejorar el lugar, el distrito de Lixny, mientras mis Rax e Ido pasan su tiempo buscando información sobre las reliquias de Nezharic y el qué hacer con ellas. Entonces, cada guardián tendremos nuestras recompensas de donación personales, es decir, tendremos una serie de niveles que podremos ir subiendo o entregando este tipo de monedas y nos recompensarán con un emblema. De hecho, como os digo, hay dos emblemas, también materiales de mejora y un nuevo espectro, que es el que habréis visto en varias ocasiones. Como os dije, este se obtendrá la misión Marea Creciente, de modo que es posible que haya una misión introductoria para este evento comunitario. Toma campanas. Sí, ya, o sea, hay campanas de fondo, ¿qué quieres que le haga? Entonces, la comunidad por completo, es decir, todos tendremos que darle caña al evento, ¿vale? Para obtener estas distintas mejoras. No nos dicen cuáles son, pero de nuevo, el tío Wilde tiene la información para vosotros. Ahora os digo cuáles son las 7 mejoras. Esta información, por cierto, la dejaré para el final en caso de que no queráis saberla, ¿vale? Cuando vayan a ver spoilers, cosa que ha comentado Bungie, os lo haré saber. De cualquier modo, Bungie continuó y nos dijo que encontraremos armas Deep Side con resonancia, ¿vale? Las del borde rojo, o más de una al completar la colección de crafteo. También, por cierto, obtendremos una serie de paquetes que nos recompensan con distintos tipos de recompensas. Ahora, de hecho, os confirmo cuáles son, ¿vale? Y también dice que este evento durará solamente dos semanas, ¿vale? Que son las dos últimas semanas de la temporada. Y sí, gracias a Dios, esta temporada está terminando. Ya te haya gustado o no, de cualquier modo, quedan solo dos semanas para que termine la temporada, ¿vale? Termina el 6 de diciembre. Así que muy atentos a eso, las noticias también os mantendré al tanto, pero en cuanto al evento, ahora vamos a pasar a la información de la base de datos, ¿vale? Sigue sin ser tan tan spoiler lo que vamos a mencionar, pero allá vosotros. Entonces, aquí la base de datos, como veis, ya de fondo en pantalla hay varios ítems, si os fijáis, que forman parte de este evento comunitario, algunos más encriptados que otros. Estos de aquí, si quieren cargar, de hecho, vamos a darles a cargar a todos, porque no sé por qué se habían cerrado, y enseguida los veréis. Tenemos los emblemas, tenemos las ventajas y demás. Empezando con los emblemas, tenemos partes de un todo. Como veis, este emblema consigue monedas de capitán adicionales al completar asaltos, actividades de crisol, gambito, si lo traes equipado, si traes este emblema equipado. Así que, básicamente, equipadlo durante estas últimas dos semanas para obtener más monedas, lo que significa más recompensas. Como veis, se obtiene en la misión la marea creciente, igual que el espectro exótico, así que, probablemente en la misión introductoría al evento el próximo martes. Luego está este otro emblema, sabemos que es del evento porque tiene la misma descripción, este también nos dará más monedas al completar las mismas actividades, asaltos, crisol, gambito, con el emblema equipado, y se llama florecimiento secuencial. Este ha sido actualizado esta semana, se supone que lo han añadido, pero, como os digo, probablemente esto y el resto de cosas que hayan hecho es para preparar el evento para la próxima semana. Ahora, aquí tenemos la caja de regalo del Distrito Lixny. Estas se obtienen al donar mil monedas de capitán. Obtenemos esto como muestra de agradecimiento al donar mil, y las recompensas pueden incluir arma con resonancia de visión profunda, las del borde rojo, engramas de eververso, polvo luminoso y lumen. Bien, genial, ¿sabes? Esto podrían haberlo añadido durante Fiesta de las Almas Perdidas para que la gente no se gastara la plata en las armaduras, pero Bungie es listo. Bungie es listo y nos sacó la pasta cuando pudo. Luego, aquí tenemos los distintos objetivos que son las diversas mejoras. Hay siete en total. La primera se llama Limpieza. Se eliminan los escombros y se mejora la accesibilidad al Distrito Lixny. Supongo que estará básicamente limpio y más organizado. Esta habilidad y el resto, veréis, se obtienen al donar fragmentos del mapa. O, de hecho, no, perdona, esto desbloqueaba la habilidad también de donar fragmentos del mapa. Ahora, estos distintos objetivos, que sepamos, se tendrán que ir cumpliendo en conjunto con la comunidad. Todos tendremos que ir donando y cuando lleguemos a distintos umbrales, con el igual el primer umbral son un millón de monedas de capitán, el siguiente igual son diez millones, así. Sí, sí, o sea, entre todo, entre toda la comunidad. Y va a ser difícil porque es que no hay nadie jugando, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Igual durante este último evento comunitario, estas últimas dos semanas, la peña decide dar de caña porque si no, no sé cómo vamos a completarlo. Igual, como veis, este desbloquea la actividad, perdón, la habilidad de donar fragmentos de mapa, ¿vale? Así que además de las monedas, podremos donar los fragmentos, lo cual es genial porque seguro que hay gente que tiene un montón de estos acumulados. El número dos es el tanque de Eter, ¿vale? Que mejora el tanque de Eter del Distrito Lixny. Y esto también desbloquea la habilidad de donar coordenadas del tesoro, ¿vale? Además de las monedas. El número tres es comodidades, asegura las importaciones de la comunidad Lixny. Y también desbloquea la habilidad de donar materiales de destino. Seguramente tenéis tropecientos, miles y miles acumulados en un depósito. Ahora, no, tampoco los gastéis todos. Quedaos con al menos dos mil de cada una de las unidades de materiales porque yo veo tirarlos. No creo que merezca tanto la pena. Ahora sí, si merece la pena os lo haré saber, seguro. Porque imagínate que obtenemos, yo que sé, mil de Lumen al entregar mil o dos mil materiales. Creo que, ¿sabes? Probablemente rente para mucha gente. Así que os informaré de eso si merece la pena. Número cuatro. Reclutas. Permite que los Elixny se unan a las fuerzas de seguridad de la torre. Así que junto con los bots y los otros que están vigilando por ahí. Algunos recordaréis el vídeo que hice sobre ellos. En fin, estarán pues también ayudando. Y esto también desbloquea la habilidad de comprar cajas de regalo del Distrito Elixny. O sea, hasta este punto no podremos comprar esas cajas. Así que, ¿sabes? Igual merece la pena empezar a donar a partir del cuatro. Porque, recordad, cada mil monedas obtienes una caja. Así que, ¿sabes? Creo que igual la gente no va a donar hasta que lleguemos a este punto. Para simplemente obtener las recompensas. Luego, el número cinco. Viviendas. Hace que se construyan más casas en el Distrito Elixny. Veremos si desbloquea alguna u otra cosa dinámica o interactiva. O simplemente es visual. Pero, es tan interesante. Desbloquea la oportunidad. Oportunidad de obtener una caja de regalo tras completar las actividades de asalto. O sea, a partir del punto número cinco de este nivel. Van a estar todos haciendo asaltos. Esa es la mierda gambito y demás. Si puedes obtener más recompensas ahí. La gente estará haciendo asaltos. Luego. Número seis. El penúltimo. Jardín. Añade un jardín comunitario en el Distrito Elixny. Veréis que actualmente están cultivando nada. No sé por qué hay como tres o cuatro Elixny ahí como con rastrillos en un jardín en el que no ha crecido nada en meses. Literalmente. En toda la temporada no ha pasado nada. Así que, ¿sabes? Menos mal, tendrán por fin su jardín. Y esto desbloquea la oportunidad de obtener una caja de regalo del Distrito al completar actividades de gambito. Así que en el punto número seis. La gente seguirá haciendo asaltos. Porque ¿a quién le gusta gambito? Nada, es broma. Hay gente a la que le gusta gambito. Entiendo, pero ya me entendéis. Y el último, ya por fin, número siete. La plaza creará una plaza en el Distrito Elixny. Desbloqueará la oportunidad también de obtener cajas de regalos al completar actividades de crisol. Ahí ya todo el mundo se irá a crisol. Probablemente en plan disputa. O de hecho, las partidas de gambito se completan bastante rápido. Así que igual sí que merece la pena la recaña gambito en las partidas de disputa de crisol. Para farmear más rápido y obtener más recompensas. Luego. Aquí tenéis ejemplos de los distintos materiales que como veis se podrán donar. En plan materiales de destino. Igual que el resto. Es simplemente un ejemplo. Están el resto. Las coordenadas de tesoro que decíamos. Fragmentos de mapa. Todo esto se va a poder donar además de las monedas. También están los distintos umbrales. Está este que nos pide simplemente todas las monedas. Supongo que es la forma de interactuar con el cofre. Porque habrá un cofre en la torre para donar las monedas. Entonces, este simplemente supongo que donará todas las que tengamos. X. ¿Vale? O quizás son menos de 10. Porque tenemos este otro que dona de 10 en 10. Y este otro que dona de 100 en 100. ¿Vale? No hay diferencia. Es simplemente la cantidad de monedas que donas de golpe. Por ahí también. O sea. Aquí tenemos lo que nos mencionó. JP Deathblade. El que maneja Today in Destiny. Creo que aquí no hay ninguna información más. Que la que os he comentado. Además del espectro. Si no lo habíais visto. Es este. El que obtendremos en la misión. María Creciente. Junto con el emblema que veis aquí arriba. Que como os digo. Merece la pena tener equipado. Para obtener más monedas. Aquí tenemos lo del tesoro. Que ya os había mencionado. Y por ahí. En alguna ocasión. Puso el icono. De como se verán las monedas. Aunque la verdad no es nada revelador. Es similar a este círculo. Solo que es dorado. ¿Vale? Y ya está. Así que. La próxima semana comienza ya el evento confirmado. Está al menos entretenido. O sea. En tanto el mundo seguramente tiene cosas que hacer. O sea. Yo personalmente ni siquiera soy nivel 50 del pase. Es la temporada que menos he jugado. He jugado probablemente. 1% Destiny. 99% ajedrez. No he jugado nada Destiny esta temporada. Así que estas últimas dos semanas. Además de por el evento. Pues aprovecharé para sacar cosas como. Las recompensas del pase. Desafíos de temporada. Y lo que me falte. Para así prepararme para la próxima temporada. Y sí que me voy a viciar bastante. Por los cambios que se vienen. Y porque debería estar bien. En plan. Es la que dará lugar a Lightfall. No puede ser peor que esta. De hecho ninguna puede ser peor que esta. Así que estará bien. Dicho eso. Ahí lo tenéis mis panas. Ven y. Como os digo. Pronto. El resto de vídeos. Cubriendo los temas de Cris. Y demás. Pero. Decime que os parece todo esto. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno. Otros ibais a ver. Ide a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!